La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, dio a conocer la fotografía más nítida que se conoce de los anillos de Saturno, tomada por una sonda espacial. La imagen fue tomada de sur a norte por la sonda Cassini a una distancia de 725.000 kilómetros de Saturno. Constituidos principalmente de partículas de hielo de agua de diferentes tamaños, los más pequeños de la dimensión de un grano de arena, los anillos de Saturno se extienden hasta 282.000 kilómetros desde el planeta.